¡Hola amigos! Bienvenidos a Rock and Play. Hoy vamos a hacer el tag del guitarrista. Aquel que no lo sepa pues es un reto que se hacen unos youtubers a otro al que tienen que contestar unas 16 preguntas más o menos personales pues que responde a por qué aprendiste a tocar, cuándo, qué bueno pues vamos a hacer el tag del guitarrista. No ha habido ningún youtuber famoso que me haya nominado habéis sido vosotros mismos los que me lo habéis demandado así que ¡vamos con ello! Pues empecé con ocho años. Me regalaron la primera guitarra mi madrina y mis padres me apuntaron a clases y como sabían que lo que yo tenía era pasión por la música pues ahí empezó todo Ya desde pequeño sin saber ni siquiera andar siempre estaba haciendo ruido con los xilófonos, las flautas, lo mío eran todos regalos musicales o todos regalos relacionados con la música y bueno cuando ya me llegó definitivamente la guitarra porque mis padres tampoco se lo podían permitir fue un regalo ya dicho de mi madrina pues entonces ya sí que sí que lo tuve fácil y dije apúntame apúntame que quiero tocar la guitarra. Fui yo quien lo decidí ya desde muy pequeñito Los años 80 en España estaban relativamente complicados, estaba la economía regular y bueno pues a mí me empezaron a dar clase en una parroquia de manera gratuita y desde aquí quiero mandar un abrazo fuerte a Loro que fue mi primer profesor y la primera canción que me enseñó pues evidentemente fue una canción una canción de misa con tres acordes con el la menor con el re menor y con el mi mayor y yo llegué todo emocionado estaba mi madre en la terraza y me puse a tocarse la la toqué así y además cantándola y mi madre se quedó se quedó flipada como desde el primer momento ya pude tocar y cantar a la vez así que bueno pues ahí empezó todo bueno de las últimas canciones que he aprendido tengo que aprender muchas continuamente primero para preparar las clases por las peticiones de los alumnos porque tengo una orquesta porque los mismos alumnos me piden canciones y luego porque preparo muchas veces los tutoriales yo no había tocado con slide y tuve que ver gente tocando con afinaciones alternativas con slide y bueno le cogí el bustillo y nunca parar de aprender la verdad siempre hay un estilo o algún tipo de canción que no que no controlas o no sabes y siempre mola es un reto es un reto nuevo coger y aprender algo que no es de tu estilo o que no o que no dominas entonces siempre estoy continuamente aprendiendo y renovando lo que es la la el repertorio musical y bueno en este caso creo que la última ciudad a la de chantaje de sakira porque la teníamos que hacer con con la orquesta bien bien tocada bien preparada para hacerla igual bueno pues ya lo he dicho empecé con ocho años en la parroquia con lolo y mis padres luego me apuntaron al conservatorio porque yo quería seguir estudiando y bueno allí tuve dos profesoras maricarmen primero y luego carmen espinel con la que terminé el curso y a la que estoy muy agradecido y desde aquí la mando te mando un fuerte abrazo y un fuerte beso para ti carmen y bueno pues ella me dejó mi primera guitarra eléctrica que era suya no era mía pero con la que puedes explorar otros tipos de sonidos otro tipo de música y bueno pues lo que es el rock y la guitarra eléctrica y el bajo he sido autodidacta ahí no tenía ningún tipo de profesor yo pues a través de métodos fijándome en vídeos musicales porque antes no existía el youtube ni había tanta variedad en internet y bueno pues y al terminar la universidad pues me apunté a flamenco había estudiado una cosilla en flamenco y estuve dando clases de flamenco con mi maestro Pepe Núñez al que le mando también un fuerte abrazo que se lo suelo dar de manera habitual porque viene a verme mucho así que esas han sido mis influencias y lo que me ha llevado a mí a aprender a tocar la guitarra muchas muchas y difíciles tener en cuenta que el último curso de guitarra era complicado yo estudiaba todos los días una media de cuatro horas diarias para poder sacar el curso y bueno pues no me resultaba el difícil el estudiar ni el tocar lo que me hacía difícil era entender autores como Leo Brower es algo que me superaba no entender lo que el tío quería hacer con la música a mí yo siempre la gente me dice que cuando cuando toco la guitarra parece que habla y con ese autor no era capaz de hacerlo entonces no por dificultad técnica que tenía horas difíciles sino por entendimiento de su música entonces me costaba me costaba trabajo poder interpretar las obras de Leo Brower Tengo muchos ídolos, tengo muchísimos, cada uno en su estilo porque me gusta todo tipo de música pues Paco Lucía, en flamenco Tomatito, que son dos monstruos, es que hay mucha gente que toca muy 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 bien y bueno pues ídolos pues que me gusta escuchar, me gusta escuchar la buena música pero estos te llaman la atención ya no sólo por la música que hacen sino porque ha tenido que salir de aquí y bueno pues me llama mucho mucho la atención estos dos artistas en concreto en guitarra eléctrica me encanta Gary Moore, me encanta Gary Moore, me encanta BB King el blues es un tipo de música que me gusta y Gary Moore tenía una fuerza y una garra tocando que me llamaba mucho la atención no quiere decir que no me gusten otros artistas pero sí son mi referente porque son gente que dice algo cuando toca y eso es lo que a mí me llama una guitarra admira, tamaño cadete con una funda a cuadros tipo escocesa que me regaló mi madrina, creo que ya lo he dicho esa fue mi primera guitarra española con 8 años con 16 me compré mi primera guitarra eléctrica, estuve todo un verano trabajando en el bar de mi tío el padre del chico que me está grabando detrás de la cámara y bueno pues estuve todo el verano ahí currando de camarero y me compré una Fender Stratocaster roja que luego cambié por una Ivanez pero bueno cositas para empezar era una guitarra que estaba muy 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 bien y bueno pues eso fueron mis dos primeras guitarras luego ya he ido teniendo más y ya he perdido un poquito la noción cuando he comprado esta, cuando he vendido la otra, cuando no sé qué pues sí, tengo mi propia orquesta, se llama Orquesta Lo de Siempre luego voy tocando con diferentes orquestas que me llaman, con diferentes grupos porque toco el bajo, toco la guitarra, huy también de vocalista entonces trabajo la verdad es que no me falta realmente no hay ninguna en específico porque cuando dejar de tocar una canción se te olvida aunque bueno, yo al tener las partituras digo que las de Brower nunca las de Leo Brower que os he dicho antes no es algo que desempolve y me ponga a tocarlas porque no es un estilo musical que no me guste las demás, bueno pues me da igual, me gusta el reggaetón, me gusta la rumba, me gusta el flamenco, me gusta el clásico, me gusta el chilao me gusta todo, me gusta todo tipo de música entonces no puedo decir que no toco, no toco esta música porque no, o esta canción porque no lo que no he ido, lo que no me ha gustado, pues lo he ido dejando, lo he ido olvidando y ahora pues no tengo una canción maldita, como diría Ken pues o muy pocas o muchas, según lo queréis ver en mi casa realmente solo tengo una guitarra española, una guitarra eléctrica, una guitarra acústica y un bajo en mi casa, es lo único que tengo entonces si contamos que solo tengo cuatro, pues serían muy pocas para lo que tienen muchos si contamos que todo lo que hay en la tienda lo he tenido que pagar antes de que me lo envíen pues entonces tengo muchas porque se puede decir que son de mi propiedad tengo alguna guitarra más, alguna guitarra que tienen algún amigo, alguna guitarra que he prestado tengo guitarras en la academia, lo que pasa es que esas guitarras ya no las siento como mías, ya son para el disfrute de todo el mundo mis guitarras son las que tengo en mi casa, mi española, mi eléctrica, mi acústica y mi bajo que es con lo que realmente disfruto, yo no soy de tener cinco guitarras cada una a mí me gusta tocar con una guitarra, estoy cómodo con ella y es con la que toco concretamente tengo esta guitarra eléctrica, la Edgen 8 de Ivanez es una Signature de Herman Lee, no es nada cara pero me gusta porque es muy estrechita ahora que tengo barrilita pues se adapta mucho a mí, tiene el pull pull para convertir las pastillas en sencillas para cuando no necesito darle tanta caña y sonar más funky o más pop y bueno pues el puente flotante que no lo cambio por nada, muy cómoda de tocar por aquí y esta sería, bueno esta es de la tienda, tengo el mismo modelo pero en casa esta sería la española que tengo para actuar, es una guitarra estrecha estrecha, de palo santo, la 5P de Alhambra con el previo E2 con el micro interno para que me pueda dar otro tipo de sonido también más real esta sería la otra guitarra, la acústica pues no tengo ese modelo aquí pues ya la enseñaré y el bajo pues toco con este, el 5 cuerdas de Cort, muy parecido a un Ivanez que tuve que vendí una temporada que dejé de tocar y bueno me recordaba mucho a él y tras hacer el unboxing pues dije pues este para mí y bueno pues el B5 de Cort, un bajo muy equilibrado, muy cómodo de tocar y con gran variedad de sonidos con este previo, me llamó mucho la atención al hacer el unboxing y dije pues es lo malo que tiene tener una tienda que vas escuchando, probando y vas cambiando pero no acumulo en casa, no acumulo ¿Suscríbete al disco? ¿Por qué no hay un género favorito? Pues es que no tengo un género favorito, me encanta la música clásica, me gusta tocar mucho clásico me gusta tocar mucho blues me gusta tocar mucho flamenco me encanta el pop, o sea, en función del estado de ánimo que tenga toco un estilo o toco otro y a la hora de practicar pues suelo ser variado entonces más que nada más que un estilo concreto se trata de un poco de sensaciones de mi estado de ánimo en ese momento a la hora de poder practicar otra cosa es que esté estudiando tenga que estudiar algo concreto porque tenga que tocar con alguien o tenga que preparar esta canción o vaya a preparar el tutorial de esta otra pero por la general cuando yo me divierto depende un poco de mi estado de ánimo entonces me gusta todo el tipo de música como os he dicho que no tengo un estilo favorito no tengo una canción favorita tengo muchas muchas canciones en eléctrica me encanta tocar el stick out the blues de grimoire es una canción preciosa que me pone los pelos de punta cuando se la escucho tocar a él y tratando de imitarle o haciendo mi propia versión es una canción que realmente me llena me gusta mucho tocar entre dos aguas de paco lucía de las canciones clásicas pues las que puse de romance anónimo la de mi favorita que es una mazurka la de la del estudio de tárregas una canción preciosa que también tenéis un tutorial de cómo tocarla me gustan mucho mucho muchos tipos de canciones muchos tipos de melodías así que no puedo decir que tengo una canción favorita y luego el pop como me gusta cantar tengo muchísimas canciones que me traen recuerdos cada una de ellas pues de una situación tengo muchas muchas canciones no puedo decir qué canción es mi favorita claro he dado doy y daré clases sabéis que esto es aparte de tienda es academia y tenemos alumnos yo soy uno de los profesores y por otro lado también me darán clase a mí yo sé que no controlo todos los estilos me gusta renovarme de vez en cuando perfeccionar algún tipo de estilo musical así que sé que no lo sé todo sé que no soy el mejor guitarrista me divierto tocando y me gusta aprender así que encontraré a alguien que me vuelva a dar clase y bueno pues trataré de mejorar siempre lo posible como explico lo que siento al tocar es algo mágico no se puede decir de otra manera es una sensación algo que te ayuda a expresar lo que lo que tú sientes eso solo podéis sentir las personas que tocan las personas que tocan que sienten pues puedes experimentarlo escuchando música pero cuando la tocas está diciendo algo estás tocando estás transmitiendo entonces yo me siento bien me siento me siento triste si estoy tocando algo triste me siento muy alegre eufórico todo el estado de ánimo que yo esté en ese momento tocando lo voy a transmitir a mi forma de mi forma de tocar y en mi forma de sonar así que que siento el estado de ánimo de ese momento cualquier estado de ánimo felicidad alegría tristeza melancolía pues que os puedo decir que practiquéis que toquéis que sintáis que experimentéis que disfrutéis pues todo todo lo que a mí me ha dado la guitarra pues es lo que lo que puedo decir que es lo que necesitáis para poder tocar todo esto os lo va a dar el tocar un instrumento y estos son todos son sensaciones que van a provocar a vosotros mismos y tenéis que experimentar esas sensaciones vosotros mismos no el hecho de decir quiero ser tan famoso como no sé quién o quiero tocar también como no sé cuánto yo creo que ese no debería ser el fin último uno tiene que disfrutar con la música y como tú disfrutas practicas y como practicas llegarás a ser mejor que cualquier mito o cualquier leyenda que tú tengas en mente bueno pues este soy yo un pedacito de mí que os he contado pues mis experiencias cosas que que hacía mucho que no hablaba hacía un montón de tiempo que no recordaba a mis profesores y demás bueno pues espero que os haya gustado y si no os ha gustado no haber entrado en el vídeo porque ya sabéis de que era toca nominar bueno pues voy a nominar a mi gran amigo jesús amaya aunque esté al otro lado del charco estamos muy mucho en contacto así que pibe te toca te toca te toca a ti hacer el el turno este y por extensión voy a hacerlo también a todos mis compañeros de guitarra paso a paso quizá la paso a paso es una es una web donde somos varios profesores que ponemos diferentes diferentes tipos de materias en el entre los que yo me incluyo y está jesús y tenemos muchísimos compañeros más así que no lo perdáis y echar un vistazo porque si queréis aprender ese es un buen sitio y ya está no voy a decir que os suscribáis no voy a decir que le des a el like y lo que sí voy a decir es que seáis felices tocando la guitarra hasta el próximo vídeo